Amigos de Ciudad 52, sean bienvenidos a un capítulo más. Esto es Bullets y es momento de hablar de Chernobyl. En el mes de abril de 1986, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, el reactor número 4 de la planta nuclear Vladimir Lenin hizo explosión, dejando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, causando miles de muertes y un daño ecológico irreversible. Pero de esto no es de lo que se trata la serie. El 26 de abril a la 1.23 de la mañana, la Unión Soviética recibiría un golpe a su estabilidad y a la percepción mundial durante la entonces carrera energética que sostenía con Estados Unidos, luego de perder la carrera espacial en 1969 con el Apolo 11. Según su entonces secretario general Gorbachev, este accidente nuclear fue la causa de la caída de la Unión Republicana Socialista Soviética, la URSS. Y de esto es de lo que se trata la serie. No había nada que decir sobre Chernobyl. Estoy feliz de reportar esa situación en Chernobyl. HBO se volvió a anotar otro éxito a su lista de producciones originales. En esta ocasión lo hizo con la miniserie de ficción histórica Chernobyl. El productor y escritor de esta joya televisiva es nada más y nada menos que el señor Craig Mason, que junto con el director Johann Reck nos entregaron esta memorable pieza de terror. Como les comenté antes, la serie no se trata del accidente del reactor nuclear. Este evento sirve de telón para aperturar y para cerrar la trama. El verdadero conflicto radica en los usos del poder y nos muestra dos maneras opuestas de ejercerlo. En un muy peligroso juego de roles vemos a los héroes y a los villanos apostar el todo por el todo para salir victoriosos. Y este es uno de los puntos más interesantes de Chernobyl, ya que se basa en una historia real y lo que vemos en pantalla es la cruel realidad que hasta el momento sigue siendo actual. Digo esto con base en el argumento, que se desarrolla teniendo de un lado al gobierno de la URSS y a la KGB queriendo ocultar el problema, apoyado por los jefes científicos en turno del momento del accidente. Este acto de arrogancia y egolatría. Esto se ve reflejado desde el primer capítulo. Una vez que el conflicto nuclear se salió de control llegan los héroes, un político y dos científicos nucleares que a costa de su seguridad buscarán salvar la mayor cantidad de vidas. Estela Nescargaard da vida al vicepresidente del Consejo de Ministros, Boris Yeddikumovic. Yarete Harris interpreta a Vali Legasov, científico miembro de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética. Emily Watson, como Yulana Komyuk, es un personaje ficticio que representa a los científicos que trabajaron con Vali Legasov. Estos tres personajes van resolviendo cada problema que se desata como una bola de nieve a consecuencia del reactor y llevan sobre sus hombros la vida no solo de la nación, sino que de todo el continente, ya que de no contenerse la radiación emitida, dejan muy en claro que toda Europa sufriría las consecuencias. Por el lado técnico, sería bueno mencionar que esta serie se comporta como una película larga, con matices de suspenso y una atmósfera de terror, con escenas verdaderamente espeluznantes que los dejarán con la piel erizada. La dirección y la fotografía son impecables, mutando de una escena a otra según sea la necesidad del argumento en pantalla. Sin duda, esta serie los dejará reflexionando sobre las personas que están en puestos estratégicos de poder y lo peligrosas que pueden resultar sus ambiciones. Madness.